Yo sé que usted se hace la pregunta de quién ganó en el Beni. Bueno, cada quien tiene sus datos, habrá que esperar en correcta actitud a lo que diga el Tribunal Departamental Electoral, que dice que hasta el jueves tendrá los resultados finales, que los está contabilizando. Quiero darle la bienvenida al candidato de Elmas, al Ferrier, que está con nosotros en la... Por fin puedo tenerlo en La Paz, don Ale Ferrier. Bienvenido y buenas noches. Gracias John, buenas noches, un saludo cordial a toda Bolivia y por supuesto a mi departamento. Gracias, vas a disculpar, creo que una o dos veces le fallé a John, pero no fue la intención de verdad, las disculpas. Sea bienvenido, sea bienvenido a toda pulmón, Alex Ferrier. ¿Qué datos está manejando usted? A ver, ¿de dónde lo saca? Elmas dice que ganó la selección, usted dice que ganó las elecciones. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué datos puede mostrar? Porque tengo más votos, ¿no? Igual eso es moderna. La... Los últimos datos, que son con actas en mano, yo... Nosotros hemos estado a las... 12 de la noche, una de la mañana en Riberalta. Saludo cordial aquí a los hermanos riberalteños. Permitimos un minuto saludar a toda la provincia, a mis ocho provincias del departamento, porque creo que el cambio... El cambio se impulsó desde las provincias a la capital del departamento. ¿Cómo no agradecer a esa linda provincia, Mojos, de donde me siento orgulloso de venir y representar? Y a todas, ¿no? A Vallivián, a Marván, a Mamoré, a Litenes, a Cercado, a todas las provincias del departamento, saludar y agradecer por esa gran confianza y ese apoyo. John, cuando faltan seis mesas para computar, y estos datos los tiene, los tiene la oposición. Inclusive adentro de ahí nos han pasado. Y ya varios ya tiraron la toalla, ¿no? ¿Le pasaron datos dentro del otro partido político? No, no me los han pasado. Los conocen que son los mismos, ¿no? Lo que tienen ellos, solo que yo tengo un poco más el centro de cómputo del movimiento al socialismo. Tiene mejor la información. ¿Cómo funciona ese centro de cómputo del MAS? Como nunca había funcionado el centro de cómputos del MAS, porque ahora tenemos una presencia sólida, fuerte y una estructura partidaria y de nuestras organizaciones sociales en todo el departamento del Beni. Ellos son los que le comunican los resultados de mesas escrutadas, algo así. Exactamente. Hemos tenido dos y tres delegados en todas las mesas del Beni. Hemos tenido dos y tres abogados en cada recinto de las escuelas del Beni. O sea, hemos tenido una organización milimétrica que fallamos en la primera vuelta, por eso nos faltaron esos 344 votitos, que nos faltaron, por decirlo así suavito. Y nunca me escuchó usted, John, ni lloriquear ni reclamar por aquello. Pero le cuento... Perdón, ¿en la primera vuelta qué le falló, me dice? Faltaron 344 votos. ¿Pero le falló su gente por qué? No, no me falló, mi gente. Nos falló en que quizás en algunos lugares no hicimos el control como se debía hacer y en el camino se perdieron los 344 votitos y por eso fuimos a la segunda vuelta. Por eso no tuvo la información correcta. Y en el momento preciso. Exactamente. Ahora sí la tuvimos. La tuvimos anoche, a las 12 de la noche, la información milimétrica. Y le estoy diciendo con actas. Los demás que están diciendo son históricas. ¿Actas escrutadas o boca de urna? No, actas. El otro candidato, el perdedor, festejó con boca de urna. Nosotros estamos hablando de actas. Muéstramelo, por favor. Faltan seis mesas. ¿Podemos mostrarle a esa cámara, por favor, la hojita del documento que usted tiene? Ahí está. Si puede traer un poquito más aquí, así lo explica también. Eso, perfecto. Y ahí usted lo ve y lo ve la cámara también. Faltan seis mesas. Actualmente, Nacer tiene, en este momento, faltando seis mesas, 84.480 votos. Por supuesto que este es del centro de cómputo del MAS, del Movimiento Socialismo. El MAS tiene 85.119 votos. Hay una diferencia de 639 votos. Faltan seis mesas por... ...porque entren. Y en estas seis mesas hemos ganado. Son mesas pequeñas, relativamente, de 60, de 80 votos. Mesas de comunidades. Hay algunas comunidades de River Alta donde hemos ganado contundentemente. Entonces, no hay la remota posibilidad que el MAS no haya ganado la elección. ¿Mesas pequeñas de cuánto? ¿De 80, de 100? Mesas, ahí, de 40, de 60. Más o menos por ahí está el promedio. Digamos, con mesas... Digamos que sean de 100. Ya, de 100. Son 600 votos en juego. Y ahí tiene una diferencia de 639. Y aunque sea Tuti, nos gana. Y aunque sea 600 a 0 en los 600 votos que faltan, nos pueden ganar. En caso de que todas esas mesas... Sea a 0. ...le den a Delí en el voto, ganaría usted por 39. Si fuese así. Y eso es imposible. Porque tenemos ya, de esas seis, que es a través de teléfonos, radio, el dato, y en varias, creo que casi en todas esas seis, hemos ganado la elección. Hemos ganado también. Entonces, estas seis mesas, estas seis actas que están pendientes, todavía no las tenemos físicamente en nuestro centro de cómputos. Por eso es que lo digo claramente. Lo demás está todo en físico en nuestro centro de cómputos. Y entenderá que lo oficial es que va entrando, va ingresando al órgano electoral y eso ya va saliendo en limpio, si usted quiere, o va saliendo oficialmente. Entiendo físico. Cuidado que puede ser ahí tergiversado por alguien. Físico no tiene las actas ahí. Lo que tiene usted es la información de las actas. No, las tengo mis copias, lo que mi delegado, pues, saca. Mi delegado del MAS termina la elección, alza su copia, como todos los delegados, y se va, pues, al centro de cómputos. ¿A ese físico? Ese es el físico. En físico las tengo, las tenemos todas. Y estas seis están en viaje ya. Estas seis están en viaje a nuestro centro de cómputos para esperar que llegue oficialmente también y que ingrese oficialmente a lo que es la corte electoral. Don Alex Ferrier, ¿a qué se debe haber alcanzado? Un poquito más del 50%. ¿Cómo usted hace el análisis de lo sucedido para que llegue este resultado en la segunda vuelta? Primero que nada, yo llevo a agradecer, pues, ese gran apoyo y ese gran respaldo, esa gran estructura política que hay en el Beni. Que hay en el Beni de un movimiento al socialismo que crece de manera vertiginosa. Desde el 2005, que es el 6.7%. Imagínese ahora llegar a un 2015 con el 40%. Entonces, ese es un crecimiento. Y es un crecimiento porque el Beni ha ido experimentando y ha ido sintiendo la necesidad de un cambio. Agradecer, por supuesto, pues, a las organizaciones sociales, de las cuales también hemos recibido un apoyo contundente, un acompañamiento, un seguimiento. Pero también no puedo dejar, pues, de mencionar, John, si usted me lo permite, ese gran equipo que se ha conformado. Hay autoridades electas, hay diputados, hay senadores. ¿Cómo no voy a agradecer al ministro Quintana, que es el coordinador político en el Beni, por ese gran trabajo? ¿Cómo voy a dejar de agradecer principalmente al presidente Evo, al vicepresidente, a todos los ministros que han estado acompañándonos en llevar y en hacer gestión al departamento del Beni? Y que ahora, cuando estemos ya en la gobernación, no irá a haber uno ni dos ministros, van a estar todos los ministros en el Beni, ayudándonos a hacer gestión. Entonces, ha habido como nunca. Por eso es que han quedado medio en obsa y los del otro lado, porque aquí se movió un gran aparato del MAS. Aquí se movió una gran organización, un gran ejército de gente, de dirigentes, de autoridades, un control electoral que lo encabezó ahí mi compañera diputada, Susana Rivero, senadores como Erwin Rivero, Arjenia allá en River Alta, senadores, diputados, Rolf Keller, capitaneando ahí en Trinidad, y todos los alcaldes electos y los concejales. O sea, un gran ejército se movió. Entonces, por eso es que se ve ahora estos resultados. Juan Luis Ferrier, ¿qué papel jugó el MNR en esta segunda vuelta? Más a su favor, más en su contra. ¿Cómo ha visto usted ese escenario rosado? Yo creo que principalmente nada jugó en contra nuestra, nada jugó en contra del cambio en el departamento, porque usted, John, usted, mi amigo, mi hermano boliviano y veniano principalmente, nunca nos vieron insultar a nadie en la campaña. Nunca me vieron calumniar, nunca me vieron confrontar, nunca llevamos a River Alta, Guayará, San Borja, pelea ni confrontación. Claro que hemos recibido durísimos, nos han sacado la cresta, como decimos, John, pero entendemos, no podíamos caer en lo mismo de la gente que estamos criticando y de la gente que quiere el cambio en el departamento. Entonces, creo yo de que el MNR en algunos municipios, sí, sí, por supuesto, que ha habido una participación activa en municipios como San Ramón, en municipios como San Borja, en municipios como Reyes, como Santa Rosa, en el mismo River Alta, donde sus jefes principales, donde su ex candidato, Sandro Jordano, aprovecho para saludarlo desde acá, expresó públicamente el por qué apoyaba una candidatura del MAS y por qué daba la oportunidad a una renovación que creo que la representamos. ¿El apoyo del MNR lo hizo ganador? El MAS, el MAS ha ganado en el departamento del Beni con el apoyo del MNR, de agrupaciones políticas y agrupaciones que viven de un ámbito municipal. Hay agrupaciones que solamente, usted sabe, están en los municipios. Hay unas agrupaciones MAR, unas agrupaciones AMOR de puro mujeres, hemos captado muchos votos femeninos, querido John. Lo dice con una sonrisa en los labios, además, hemos captado muchos votos femeninos. En el departamento del Beni, sí, efectivamente. ¿Y por qué cree que sea? Porque nosotros hemos tratado de incluir a todos y creo que la juventud y la renovación también puede darnos una ayudita, ¿no? Pero no me dijo juventud, me dijo mujeres, mujeres que votaron mucho por ustedes. El voto femenino por la juventud, pues también, Por la juventud y definitivamente hemos querido que todos se incluyan, ¿no? ¿Lo prefieren las mujeres? Hemos sentido un gran apoyo y un gran respaldo del voto joven en el departamento del Beni y por supuesto también del voto femenino, ¿no? Alex Ferriel, si usted con los resultados del Tribunal Departamental Electoral es ganador, tendría una gran responsabilidad. dentro del Beni. A ver, haciendo conciencia, ¿cómo será su trabajo de gobernador? Primero que nada, John, y el pueblo veniano lo sabe y lo conoce, nos sentimos muy orgullosos, muy satisfechos con el trabajo desarrollado, porque hemos podido convertirnos en centro de unión del pueblo veniano, no de polarización, no de dispersión, no de confrontación. Entonces, esto nos llena de muchas ganas para poder trabajar, porque no solamente el pueblo veniano necesita las carreteras que no las tiene, no solamente necesita salud, que va a ser de nuestras primeras acciones que tomemos desde la gobernación del departamento, una intervención en el tema de salud en el departamento, en las provincias, estamos realmente con situaciones muy complicadas y no es sólo lo material o lo tangible, si usted quiere, que necesita mi departamento. Mi departamento ha dado un gran paso en el que ayer podíamos llegar nosotros a una escuela y charlar con un delegado de la oposición, yo lo he hecho, y no hay esa agresividad, alguien o alguno se inventaron que los venianos teníamos que vivir peleando, John, ¿y por qué? ¿A quién le ha beneficiado la pelea en el departamento del venio? A ese hermano riberalteño, ¿no? A ese hermano mojeño, mucho peor, entonces, creo que infinitamente en eso también queremos poner todo nuestro esfuerzo y toda nuestra voluntad en que se vaya consolidando, en que avance ese proceso de unificación. Usted tiene dos tercios ya en la asamblea de asegurados, gobernabilidad, ¿cómo va a ser la gobernabilidad? Creo que la gobernabilidad y la voluntad de trabajar la hemos expresado inclusive con los municipios que no ha ganado el MAS, el MNR me parece que tiene seis municipios, hemos ido personalmente en la campaña a invitar a los alcaldes, a las alcaldesas, por ejemplo, en el municipio de Guayaramerín, donde hay una alcaldesa que es del MNR y que decidió no apoyar a nosotros en esta segunda vuelta, pero hemos convocado y la obligación de nosotros ya como gobernación en el departamento es trabajar por todo y creo que eso es lo que está esperando la población veniana porque ha dado muchos, ha dado mensajes muy claros, John, en algunos municipios ha ganado un candidato alcalde que no es del MAS, pero el candidato a gobernador del MAS ha ganado, entonces, ¿cuál es el mensaje que debe leer la población y que debe asumir la población? Queremos un alcalde de este color político que no es del MAS, pero hemos visto la necesidad de que el Beni tenga una gobernación administrada, amiga, que coordine con el gobierno nacional, no una gobernación de puertas cerradas. No me escuché decir oposición, ¿coordinaré con la oposición? La oposición no tiene representación política en el departamento, entonces nosotros vamos a trabajar con esos municipios que no los considero oposición, los considero municipios que han sido electos, alcaldes, alcaldesas que han sido electos por su pueblo con toda la legalidad y la legitimidad y que no tienen por qué ser oposición, ¿Cómo trabajará con esos asambleístas de la oposición? Coordinando. Tenemos dos tercios como movimiento del socialismo, dos tercios. Claro, eso lo convierte en una aplanadora. Usted ha escuchado recientemente, creo que anoche, algunas bravuconadas, es decir, el MAS nunca va a ganar en el Beni. Esas arrogantes intervenciones todavía trasnochadas de algunos prepotentes. El MAS ya ganó en el Beni. Ganó en la primera vuelta con lo que usted está diciendo, dos tercios de asamblea, mayoría de los concejales, mayoría de los alcaldes, mayoría de los corregidores. Por su insistente evasiva, a mi pregunta. Mayoría de los subgobernadores. Quiero sacar de conclusión que usted no trabajará con los opositores en la asamblea. Voy a trabajar, voy a trabajar con todo, porque ese asambleísta que ahorita está electo, nosotros venimos a determinar una gestión como asambleístas departamentales. El señor presidente de la asamblea, usted me ha visitado en la asamblea departamental, y por supuesto que vamos a trabajar con esa asambleísta que lleve propuesta, que lleve proyecto, que trabaje por su municipio, que sea propositivo y que no esté haciéndole o acatando órdenes de jefe que quieran solamente estar en la confrontación. Por supuesto que vamos a trabajar. Quiero preguntarle por último el panorama general político que usted tiene en el Beni. Políticamente, ¿cómo se estructura en el Beni ahora el panorama político con estos resultados que usted nos expone aquí en la mesa? ¿Cómo quedan estos Suárez, por ejemplo? No sé cómo quedará. Yo no tengo nada que hablar de Ernesto Suárez. No está en el ámbito, no es nada, no fue candidato a nada y no es más nada. Entonces, ¿qué puedo opinar de él? ¿Cómo queda Delien? Como el candidato que perdió la elección. ¿Qué panorama político analiza usted en el Beni o conforma según a lo que ha pasado? ¿Cómo está el panorama político del Beni después de estos resultados? Con un cambio total, eso sí, con un cambio total, desde la actitud, como le dije, con un cambio en la cual hemos podido llegar a visitar a un alcalde electo de otro partido y sentarnos y planificar y pensar qué proyectos podemos hacer, que como lo hemos hecho en la campaña y ahora mucho más con la elección. Entonces, creo que el panorama político en el departamento del Beni ha tenido un cambio total, total, para poder abrir las puertas y dejar de estar de espalda acá a Bolivia dejar de estar. Yo, es que digo, John, si usted me permite, quiero pedirle a los medios de comunicación, a las cadenas nacionales, usted camina mucho, visita mucho el país y hay que mostrar cómo está el Beni ahora, porque queremos mostrar otro Beni de aquí a cinco años, de aquí a tres, cuatro años, queremos mostrar otro departamento del Beni. Entonces, me gustaría, John, que usted vaya más al Beni, hace rato que no va, entonces, que se muestre en qué condiciones estamos viviendo. Con dignidad no vive la gente, con dignidad no come la gente, con dignidad no hay trabajo, con dignidad no hay carretera, con dignidad no hay hospitales. Teniendo todo esto, hay dignidad, ahí se construye, pero la dignidad no es pelea. Ok, la próxima vez que vayamos veremos carreteras, hospitales... Veremos trabajo en el departamento del Beni, eso es lo que usted va a ver, John, cuando vaya la próxima vez y esté una gobernación de puertas abiertas, una gobernación pidiendo ayuda a un gobierno nacional, si los gobiernos nacionales han ayudado a todos los departamentos, ¿por qué no a los venianos? Si los venianos somos bolivianos, John, también tenemos derecho a tener una carretera asfaltada, ¿no le parece? Me parece que es... O estoy equivocado. No, no. Don Alex Ferrier, ¿usted tiene alguna opinión de lo que ha sucedido en Tarija? El pueblo tarijeño vivió igual que los venianos, una jornada democrática, lamentablemente no ganó mi compañero, mi hermano del movimiento del socialismo, por supuesto que yo de corazón quería que él gane, como me imagino que él no tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero es la decisión del pueblo tarijeño, como es también la decisión del pueblo veniano. Y aquí, fíjese, yo le decía hace ratito de las cadenas, ¿cómo es posible que cadenas nacionales den con cifras datos de boca de urna? Usted lo sabe mejor que a mí porque es un hombre de comunicación, hombre de prensa, que datos de boca de urna no se pueden dar con cifras y con porcentaje, adelantando. Hoy día todos los medios han dado como ganador al candidato que perdió la elección. Como resultados oficiales me está diciendo. Sí, señor. Porque como resultados y porcentajes sí pueden hacer los datos. Los dieron como oficiales y los dieron como ganador, entonces lo han hecho festejar en vano al pobre candidato de la oposición. Pero, don Alex Ferrier, no hablemos de festejar en vano, que la primera vuelta usted también festejó encima un automóvil ahí. Pero es que ganamos con 15 mil votos. Ganamos con 15 mil votos la elección. Eso es lo que festejamos. Con 15 mil votos ganamos. Y nadie dijo de ninguna de las cadenas que cómo es posible que falten 344 votos para que se evite la segunda. Nadie lo dijo. ¿Usted lo escuchó? Nadie dijo. Nadie dijo a la candidatura o al MAS le faltaron solamente 344 votitos. Nadie lo dijo. Y ahora vemos que se hacen los escépticos, los que dudan. No, señores. Ganó el MAS en el Beni. Y hay un nuevo gobernador veniendo. Bueno, por lo que corresponde en nuestra cadena esperamos el resultado del Tribunal Departamental Electoral. Eso es lo que pusimos desde entrada. Es lo correcto. Y por eso le pregunto cuáles son las cifras que usted maneja. Son las que les he presentado y que yo creo que hasta mañana al final del día estas cifras van a estar confirmadas por el órgano electoral del Beni. Solo la redondeo. Faltan seis mesas pero hasta el momento la diferencia entre... 639 votos. Son 639 votos. Ni con magia negra nos pueden ganar. Don Alex Ferri, le agradezco por estar con nosotros. El agradecido soy yo, John, a nombre de mi pueblo veniano, a nombre de todas las provincias. Un agradecimiento, mucho compromiso, muchas ganas de trabajar y por supuesto, John, ganas de que los venianos continuemos con este paso que hemos dado de dejar la confrontación. con este paso que hemos dado de que alguien se inventó que los venianos somos peleones. ¿Dónde ha conocido usted un veniano mala gente? No, son buenos para pelear los venianos. Ah, pero es a los puñetes. Pero somos bonachones, somos anfitriones. No, 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 el Beni ya no quiere más peleas. El Beni no quiere. Desarrollo. En paz y con unidad. Eso es lo que queremos hacer. Ya, si usted evidentemente ha ganado después de estos resultados oficiales, le damos toda la suerte del mundo. Muchas gracias, Alex Ferriero. Agradecido soy John, estamos muy agradecidos por la oportunidad que usted nos brilla. Nos están viendo en todo el departamento del Beni, una audiencia masiva en el departamento, John, y por supuesto que yo saludo desde acá a todo el departamento y le agradecemos a todas las provincias. Desde las provincias se escribe la nueva historia del departamento del Beni, porque desde las provincias nos adhieron un triunfo contundente. Aquí me reclama don Alex Núñez al Beni, dice yo paro en Tumichuco, en Río de Alta, así que le mando un saludo a Tumi, como nos están viendo esta noche. Ahí ganamos contundentemente en Tumi, déjenme que le dé un saludo a mis hermanos y a mis compañeros de Tumi, hemos ganado creo que con el 70% en Tumichuco. Vale, gracias, un gusto tenerlo acá. Muchas gracias. Veamos, tenemos también invitado a don Carlos Delien, no sé, me avisen si está o no está en el tema del Skype. Y enseguida entraremos también con el análisis de lo sucedido en Beni y en Tarija. Acompáñenos unos minutos, por favor, y volvemos.